¡No le cuentes a nadie! ¡No, no, no! Está bien. ¿Cuánto quieres por tu silencio? ¿Yo? Más dame a tu mayordomo con... con una caja de guargueros. ¿Guargueros? Sí. Más... ¿Ya? Ya. Eso es todo. Te acompaño. Ah, señor abogado, pase. Abogado, le traigo los papeles del divorcio. A ver, para... Franchiquita, no te vayas, ven. A ver, a ver, enséñame. Ven, hija, ven. Cien soles. ¿Qué? Cien... Amiga, no traigo efectivo. Cien soles. La señora paga. Sí. Cien soles por cada página. Viejo. Déjeme morir en paz. ¡Nelicita! ¿De verdad eres tú? ¿Ya me perdonaste? ¿Para qué vamos a estar peleados? Entonces todo vuelve a ser como antes. Casi, casi. Solo hay algunas cositas que tenemos que afinar. Lo que tú quieras, panofita. No puedo vivir sin ti. Eres la luz de mis ojos. El amanecer de mi esperanza. Más bella que la aurora en los Andes. Sí, sí. Qué bonito. Todo es cierto. Qué bonito. Pero para que ya no sigamos peleados, tienes que poner una firmita aquí. ¿Quieres? ¿Qué quieres que firme? Acá. Firma aquí, en este jinete. ¿En este jinete? Sí. ¿Pero de qué se trata? Firma nomás. Es una formalidad. Firma. Bueno, con tal de no perderte lo que tú quieras. Firma, firma, firma. Pero este es un acta de divorcio. Firma. Yo no quiero separarme de ti. Pero yo sí, viejo traidor. ¿Por qué me haces esto, palomita? Tardo o temprano tendrás que firmar. Y estoy harta que me consideren una anciana. Si ya no estoy con Gilberto, voy a vivir mi vida. Voy a recuperar mi juventud perdida. ¡Ay, qué lindo! Es como si hubiera vuelto a nacer. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué soltamos! ¡Qué soltamos! ¡Qué soltamos! ¡Qué soltamos! ¡Mamita! Tere. ¿Qué tal? Me veo como 40 años más joven, ¿no? Ay, sí. Es como cuando yo me iba a las matinales del cine Tauro. ¿Te sientes bien, mami? Perfectamente, hija. Mejor que nunca. Cuando los hombres me vean así, se van a volver loquitos por mí. Mamita, pero tú estás con mi papi. Tú estás casada con él. Tu padre en cualquier momento me firma el divorcio, Tere. ¡Ay, qué linda! Imagínate. Mírame, mírame. Pero, mamá... Mírame tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tere, no me envidies. No me envidies. ¿Se puede saber de qué te ríes? Eh, lo siento, abuela. Ya no hay caramelos, ¿sabes? Ya pasó Halloween, baby. ¡Ay, qué gracioso! ¿Qué? ¿Quién lo ha dicho? Ya pasó Halloween, baby. ¿A ti se pasó Halloween, no? ¿Y qué pasó? ¡Ay, papá! ¡No la agresión! ¡No la agresión! ¡No la agresión! ¡No la agresión! ¡Milicita! No puedo creer lo que mis ojos ven. Estás más linda que nunca. Pareces un angelito caído del cielo. Abuelo, creo que necesitas un oculista urgente. Sí, sí, sí. Por favor. ¿Te gusta mi nuevo look? ¡Claro que me gusta! ¡Ay, qué pena! Porque esta chicoca se dispone a salir a conquistar el corazón de un hombre que realmente la valore. Chao, permiso. Pero, Nelly, sí. No. Lo siento, viejita, pero vestida así no sales a ninguna parte. ¿Y de cuándo acá tú me vas a decir cómo me debo de vestir? ¡Por Dios! Yo soy una mujer casi divorciada que tiene todo el derecho a rehacer su vida, a sentirse más joven, a sentirse... ¡Entonces, Gil, ponga orden! ¡Gilberto no tiene nada que ver conmigo! Mamá, el Pepe tiene razón. Si sales vestida así... Te pueden meter a manicomio, Pe. ¿Ya? No, mamita. Nosotros queremos que sea feliz, pero al lado de mi papito. Si tan solo me dieras una oportunidad... Una mujer joven y bella como yo no tiene nada que hacer al lado de un anciano decrépito como tú. Permiso. Pero vieja, vieja. ¡Vieja! Ahora sí, la perdí para siempre. Ay, no debería leer este libro, pero está tan interesante. ¿Problemas en la oficina? ¡Odio a la nariz del oro muerto! ¡Odio a Mike! ¡Odio a todo el mundo! ¿Giro? Hey, cubo de pera, Aristo. Ay, llévale el cubo de pera, mi nieta. Yo abro la puerta. ¡Uff! ¡Hola, Francisca! ¿Qué te parece mi nuevo look? Se ve regia, ¿no? Aunque te duela decirlo, hija. Nelly. ¿A qué se debe tu cambio de look? A la soltería, hija. ¿Qué más? Tú también deberías hacer lo mismo. ¿Por qué no te pones una minifalda, unas botas y...? No. Mejor no. No te va a quedar tan bien como a mí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nelly. Francisquita, tengo unas ganas de ir a tirar perfiles. ¿Por qué no vamos a almorzar? ¿Tú pagas, por supuesto? Si le dio que no, es capaz de decirle a todo el mundo lo que siento por Carlos Cabrera. Anda, hija, no seas tacaña. Llévame a un lugar bonito, fino, elegante. Al Criyón, al Mauri. Mínimo, al Country Club. Está bien, Nelly. Te invito a almorzar. Además, a mí, tú no me puedes negar nada, ¿verdad? Esta es mi oportunidad para saber qué fue lo que me dijo la Francisca. Mínimo, al Criyón, al Criyón, al Criyón, al Criyón.